hola como están bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo yo soy el y el día de hoy vamos a preparar unos ricos muslos de pollo horneados con vegetales que quedan espectaculares quédense hasta el final que les va a encantar esta receta acá les dejo bien detallado todos los ingredientes que utilicé para preparar esta receta el primer paso va a ser cortar todos los vegetales todas las verduritas que tengamos en cuadritos así pequeños yo en este caso la papa se la dejé un poco más grande que todo lo demás el resto lo corte pequeñito seguido de esto vamos a condimentar el pollo en este caso yo estoy usando tres muslos de pollo los cuales le voy a condimentar con adobo curry aliño orégano y salsa de soya esto lo voy a hacer impregnando bien el pollo por ambas partes una vez que hayamos agregado todos los ingredientes al pollo lo vamos a impregnar muy bien por ambas partes como ya les dije anteriormente cabe destacar como les digo en todos los vídeos que ustedes pueden agregar o quitar lo que ustedes quieran de estos ingredientes que yo estoy utilizando esto es la forma en la que yo lo hago en la que me gusta si le quieren agregar otra cosita siéntanse libres de agregar lo que ustedes quieran en una bandeja para hornos la cual lo vamos a forrar con papel de aluminio vamos a colocar ahí el pollo acomodadito así de esta manera uno al lado del otro que no queden amontonados encima de esto agregamos la salsa que nos queda en la olla de la preparación y vamos a partir por todos sus alrededores los espacios vacíos que queden bien revueltos todas las verduras todos los vegetales que picamos anteriormente agregamos una tacita de agua también puede ser caldo de pollo o caldo de verduras en la misma tacita yo mezclé un poco de salsa de tomate o ketchup con un poquito de agua y le agregamos esto también así por encima no importa que no quede todo bien impregnado porque eso se va a revolver al momento de que empiece a hervir hecho esto lo tapamos muy bien con papel de aluminio y esto lo vamos a llevar a hornear a 200 grados centígrados por aproximadamente una hora y media esto hay que estarlo revisando una o dos veces para ver cómo va la cocción cuando ya estén las papas flojitas todos los vegetales bien flojitos y al pollo obviamente esté cocido le vamos a retirar el papel de aluminio y lo vamos a llevar a dorar por unos 15 minutos más y nos debe quedar así bien doradito y jugosito estos ricos molos de pollo yo los voy a acompañar con arroz blanco porque eso no falla yo al arroz blanco le coloqué por encima también aguacate cebolla morada y un poquito de limón así que amigas y amigos prepárense este pollito en su casa porque queda espectacular una vez más les recuerdo que me pueden seguir en mis redes sociales esta que les dejo aquí abajo durante todo el vídeo y por supuesto también les recuerdo que se suscriban a este canal y compartan mis vídeos para que llegue así a más personas espero nos veamos muy pronto en un nuevo vídeo y y y y y y y y y ¡Gracias!